Bueno, pues lo que te comentaba, la idea era de dar unos pequeños consejos sobre la comunicación. Lo que es el lenguaje se va a ir deteriorando a lo largo de todo el proceso. Entonces, mi idea era hablar y dar esas pequeñas pautas, pues consejos que nos sirvan a lo largo un poco de todo el proceso. Como premisa ante este deterioro, sí es importante adaptarse a las necesidades de la persona y al deterioro de la persona. Por eso voy a hablar un poco a nivel general y cada persona realmente lo va a aplicar al estadio y a las necesidades que presenta su familiar. Lo primero en la comunicación es muy básico, pero es muy importante, es elegir el lugar adecuado. ¿Por qué elegir el lugar adecuado? Pues porque el espacio puede beneficiar o ser un obstáculo para la comunicación. El hecho de estar en un sitio donde hay mucho bullicio, mucho ruido, un sitio donde haya una luz muy fuerte o, al contrario, que esté muy oscuro, todo ello va a dificultar la comunicación, igual que las distracciones. Es importante a la hora de hablar con ellos, y esto es fundamental, el mirar a los ojos. Parece como una tontería, pero no lo es. Es muy importante dirigirnos a la persona y evitar mantener la distancia. Es decir, cuando nos vamos a dirigir a ella, cuando queremos acercarnos, comentar, dar una información, comunicarnos, que la persona esté cerca. Muchas veces en nuestra rutina y en nuestro día a día hablamos desde la distancia. A lo mejor hoy estoy en la cocina, le estoy dando una orden y realmente no la exigiendo. Pues eso es muy importante en la comunicación. También el captar su atención. En un momento dado, si está distraída y tú le estás dando una información o tiene algo entre las manos, en ese momento la atención está dividida. Y lo que necesitas comunicarle es algo importante, pues tocarle y centrar su atención en la información que en ese momento le vas a querer decir. Como decía antes, lo de utilizar un lenguaje acorde a sus necesidades y un lenguaje sencillo, buscar la sencillez en el lenguaje. No utilizar palabras que sean muy difíciles, un vocabulario complejo, sino al contrario, cada vez más simple. Volviendo a lo mismo, reitero, es adaptándose a la persona y al nivel cultural, porque también hay personas que pueden tener un nivel cultural muy alto y ellos pues tienen el recurso de buscar palabras sinónimos. Y personas que en un estadio más avanzado ya pierden el vocabulario y no encuentran esa otra palabra para comunicarse. En no contar varias cosas a la vez. Yo doy una información, quiero dar una orden, esperar que esa orden la ejecute o la entienda y después pasar a otra. A veces tendemos a dar mucha información. Si me quieren interrumpir sin problema, yo estoy abierta. No, bien, bien. Yo estoy tomando nota. Bien. Evitar razonar. Pecamos muchas veces que entienda el esfuerzo que tú en un momento dado puedas estar haciendo y estar razonando. Si partimos de la idea del fallo de memoria, de ese fallo en la planificación, de ese fallo de atención, pues estás intentando que razone una situación que a lo mejor en ese momento no la entiende. No realizar preguntas complicadas o dándole muchas opciones a elegir. Intentar preguntas más concisas, preguntas más cerradas. Igualmente, como llevo diciendo desde el principio, todo ello adaptado al deterioro y a la necesidad de la persona, a la fase en la que se encuentre. A veces también, cuando queremos indicarles algo, pues podemos hacerlo también señalando el objeto real. Si no te está entendiendo o hay un fallo de comprensión, a lo mejor si visualiza el objeto, quizá les es más fácil también de comprender lo que en ese momento le quieres decir. Repetir la información, pues eso nos va a pasar, que a veces tienes que repetir muchas veces lo mismo, pero sí también asegurarte un poco de que ha captado lo que le quieres decir. En realidad, en la comunicación, es que la comunicación en sí es uno de los temas principales dentro del Alzheimer, de cómo poder llegar a la persona, cómo hacernos entender nosotros y que también comprenderlos a ellos. El darle tiempo a la hora de responder. Muchas veces nos adelantamos nosotros a su respuesta. No damos tiempo a que procese la información y a que responda. Haces la pregunta y rápidamente tú estás contestando porque ves que duda. Es importante darle su tiempo, partiendo de la idea de que el lenguaje va enlenteciéndose, va perdiendo capacidad, con lo cual necesita más tiempo, tanto para procesar como en emitir esa información, lo que quiere decir. A veces también escribir el mensaje facilita el que lo entienda. Sobre todo cuando la persona tiene algún problema auditivo y mantiene la capacidad lectora y comprensiva, pues el hecho de escribirle la orden y porque todavía mantiene esa capacidad, pues le va a hacer que le facilite que lo entienda. Además tengo el ejemplo recientemente de haberme pasado con una persona que realmente con la mascarilla, que ahora nos limita mucho más, no nos ven, aunque intentamos vocalizar y hablar despacio, que es otra de las cosas fundamentales que tendemos a hablar muy rápido. Pues tenemos que aprender a hablar más lento, con más calma. Y a pesar de ello, con la mascarilla, pues no entendía y no escuchaba bien lo que le quería decir. En el momento que lo escribí, sabiendo que tenía esa capacidad y que lo podía leer, pues ya la comunicación facilitó y ya siguió con el hilo que estábamos manteniendo. Retomar cuando palabras, cuando está en una conversación, porque sí es cierto que pierden el hilo conductor conforme va avanzando la enfermedad, puedes mantener una conversación, pero esa conversación cada vez va a ser menos fluida, va a perder más el hilo, puede acabar hablándote de temas que nada tienen que ver o cosas sin sentido. Es importante retomar en esa conversación, volver a retomar, quedarte con alguna palabra y volver a encauzarlo de nuevo a la conversación o al tema que se estaba hablando. Saber ponerse, es importante empatizar, bueno, pues que el lenguaje, ese querer decir y no poder o no saber cómo expresarlo genera mucha frustración. Y la empatía, la comunicación y a la hora de hablar con ellos y estar con ellos, pues también es muy importante y nos va a facilitar. Hacer comentarios positivos. Muchas veces tendemos a, cuando estamos hablando, al no, no. Y siempre es conveniente corregir, al corregirnos nosotros, de intentar buscar la parte positiva, de decir, está bien, pero si lo hacemos de esta forma, mejor así. Y no entrar mucho en el no, no y no. Porque lo que podemos conseguir es una frustración o una situación catastrófica que se ponga más nervioso. Mostrar interés para ellos es un esfuerzo cognitivo, es un esfuerzo cuando quieren decir, y a veces las palabras, pues esa alteración, esa omisión, esa pérdida de vocabulario, pues le impide transmitir lo que quieren en ese momento comunicar. Entonces es muy importante que la persona que está a su lado, que está escuchando, muestre interés por lo que está diciendo. Respetar los silencios. Muchas veces tendemos a querer que esté hablando continuamente, a querer que se comunique. También tenemos que respetar cuando la persona necesita su momento de no querer hablar, de relajación, ese momento de silencio. Tener coherencia, utilizar un tono de voz adecuado, el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal. Tener coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Muchas veces queremos comunicar o transmitir calma cuando nosotros realmente estamos nerviosos. Se produce una situación de incoherencia entre nuestra orden verbal y nuestro estado de ánimo. Llegará un momento en el que no sepa qué le estás diciendo, pero sí cómo se lo estás diciendo. Que cobre protagonismo el lenguaje no verbal, que realmente lo tiene siempre, siempre, desde el primer momento. Pero sí es cierto que conforme va avanzando la enfermedad, el lenguaje no verbal va siendo cada vez más importante. Llegará un momento en el que las palabras, pues llega el mutismo o ese lenguaje se pierda. Pero sí ese lenguaje no verbal de las miradas, la postura, nos puede transmitir información de cómo está la persona. Estoy hablando a modo general, estoy hablando, dando consejos y pautas con respecto a la comunicación, pero a lo largo de todo el proceso. Por eso hablo también de la importancia del lenguaje no verbal, de dramatizar. Sé que es difícil, pero el reírnos con ellos, el sentirnos bien. Hay situaciones que en un momento dado, pues no pasa nada porque te rías con ellas. Y es importante saber cómo normalizar, ir llevando las distintas etapas y las distintas situaciones que se van produciendo. Con todo ello, ¿qué conseguimos? Pues que la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida. Que aumente su autoestima, que disminuya la frustración. He ido rápida, pero hay una frase y que recientemente me dijo una persona y que resumen también la importancia del lenguaje y de la comunicación y de la conciencia de ellos mismos. Me dijo, no sé lo que hablo, estoy hecha un mar de confusiones. Una frase muy significativa de cómo es consciente de los fallos, de que quiere decir y se ha ido por otro tema, de que ha perdido el hilo, de que tiene conciencia de error. Y aquí, a lo largo de todo el proceso, pues bueno, esa parte en la que eres consciente de esos fallos, pues suele ser más difícil. Gracias. 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 Gracias.